Con el auspicio del Grupo Digamma. Expomina Perú 2021. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, Fuente Ipsos. Bienvenidos a Rumbo Minero. Bienvenido, César. ¿Cómo estás? Qué gusto. Saludarte, Jorge. Bueno, esta semana tenemos a Brendan Oviedo. Él es presidente de la Asociación Peruana de Energías Renovables. Vamos a hablar del proyecto que ha sido rechazado en el Congreso, lamentablemente, y vamos a ver cuál es el futuro de las energías renovables en el Perú. Así como también vamos a hablar con Miguel Cardoso, una de las personas que más sabe minería en el Perú, que nos va a contar sobre la actual coyuntura, por qué el cano minero no llega, no es eficiente hacia las poblaciones, qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, tenemos, como ven, un programa bastante variado e importante. Así que voy a darle paso ahora a las principales noticias mineras de la semana. Tras los precios históricos del cobre impulsados por la fuerte demanda internacional, especialistas en el tema indican que la macro región sur del país será la más beneficiada debido a la presencia de los principales yacimientos de explotación cuprífica. La empresa minera Hanan Metals informó que recibió la aprobación de dos caceríos locales para empezar los trabajos de perforación exploratorio y estudios de línea de base en Tabalos, proyectos de cobre y plata ubicado en la región San Martín. La producción total del oro de la mina Cori Warmi aumentó en un 9% en el primer trimestre del 2021, totalizando 5.487 onzas, así lo dio a conocer, minera IRL en su reporte financiero para el periodo terminado el 31 de marzo del 2021. El Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que propone la ley que declara de necesidad, interés nacional y recurso estratégico, la exploración, explotación e industrialización de litio y sus derivados. Esas fueron las principales noticias mineras de la semana. Vamos a una pausa comercial y regresamos. El sector minero será el motor de la recuperación económica del Perú este 2021 con la ejecución de siete proyectos mineros por 3.577 millones de dólares. Y la revista Rumbo Minero es su mejor herramienta para hacer negocios con este sector. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 49% considera que Rumbo Minero es la revista líder del sector minero y un 61% considera que es una excelente herramienta para la toma de decisiones. Pregunte por nuestros beneficios multitrataforma y obtenga el paquete de publicidad más completo para su empresa. Escríbenos a ventas arroba rumbo minero punto com. Invierta bien, invierta con los líderes. Ahora acompáñenos al comentario minero de la semana a cargo de Roberto Maldonado. Jorge, hoy nos toca hablar sobre la edición de la minería 2030, documento elaborado por el Centro de Convergencias y Buenas Prácticas Minero Energéticas, conocidos como RIMAI, que contiene los principales retos del sector minero peruano de cara a los próximos 10 años. Esta hoja de ruta no solo recoge las opiniones y participaciones de representantes de la Academia, empresas mineras, ONGs y el gobierno para lograr la minería que todos queremos, sino que su esencia se basa en el consenso. Este año, el Ministerio de Energía y Minas, entidad que lidera la propuesta, inició esta segunda etapa con el desarrollo de diálogos regionales y la implementación de grupos de trabajo técnico con la finalidad de difundir y validar esta importante visión. Un avance que saludamos y del que esperamos pueda darse con mayor impulso, pues se requiere socializar y aterrizar esta visión en las localidades mineras para incluir nuevas miradas sobre cómo la minería puede contribuir mucho más al desarrollo de las regiones. Lo que necesitamos es insertar a la industria minera dentro de los planes de desarrollo territorial de largo plazo del país para poder cerrar brechas existentes tanto de la educación, salud e infraestructura. Ese es nuestro gran desafío. Está comprobado que la minería constituye una fuente de riqueza y recursos importantes para las regiones y hoy lo demuestra el estudio de beneficios generados por la minería en el sur del Perú, elaborado por el Centro para la Competitividad y Desarrollo y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Esta investigación señala que las regiones mineras del sur, Arequipa, Burima, Cucco, Moquehuatán y Puno, recibieron alrededor de 28 mil millones de soles por conceptos de cano y regalías mineras en los últimos 20 años, un monto significativo que sirve como ejemplo de la importancia que tiene nuestra industria minera. En resumen, esperamos que el próximo gobierno y nuestras autoridades tomen en cuenta todos los avances como la visión de la minería al 2030, a través de consensos entre los distintos actores vinculados al sector minero. Pero sobre todo, que tomen las mejores decisiones pensando responsablemente en el futuro del país. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a Roberto Maldonado por el comentario minero de la semana. Nos encontramos ahora con Brendan Oviedo, el expresidente de la Asociación de Energías Renovables. Bienvenido, Brendan. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Jorge César, por la invitación. Brendan, cuéntanos un poco, el Congreso no aprobó finalmente el proyecto de ley 69-53-2020 respecto a energías renovables. ¿Qué cosa es lo que pasó? ¿Por qué no la aprobó? Sí, bueno, yo creo que la principal razón por la cual la Comisión de Energía, Energía Minas, no aprobó el proyecto, es que en gran parte había mucho desconocimiento del mercado eléctrico, mucho desconocimiento de los beneficios de las renovables, y más que todo desconocimiento del contenido del proyecto. ¿Cuál era el objetivo del proyecto? ¿Qué es lo que buscaba? Y básicamente lo que buscaba el proyecto era, digamos, reformar la estructura regulatoria para que las tecnologías más baratas, que básicamente son las eólicas y las solares, puedan competir en igualdad de condiciones. Tanto en el mercado libre, buscando contratos de grandes consumidores, como por ejemplo las mineras, que les permitan contratos de mediano o largo plazo para sustentar el financiamiento de los proyectos, y creo que una de las cosas más importantes es que participaran o les permitiesen participar en las licitaciones de distribuidoras, que básicamente el objetivo es tratar de traducir o trasladar estos bajos costos que ahora tienen estas dos tecnologías en la tarifa final del usuario, ¿no?, de todos nosotros, porque ha habido mucha queja de que el usuario regulado está pagando mucho más que el usuario libre, que tiene este beneficio de los contratos bilaterales con las generadoras. Lo que sucede ahí es que básicamente, digamos, los contratos que trasladan los precios a los usuarios regulados son contratos que se han celebrado hace varios años. Entonces, las distribuidoras están obligadas a convocar licitaciones y dentro de estas licitaciones lo que se quería es que participen al día de hoy las tecnologías más baratas que existen en el mercado para poder trasladar esas eficiencias de costos y que efectivamente la tarifa eléctrica que pagamos todos los usuarios regulados se reduzca, ¿no? Y en esto, tanto el Ministerio como el Ocinermin estuvieron totalmente de acuerdo en esta iniciativa. De acuerdo. Brendan, sería importante señalarle a nuestro público que está muy ávido de conocer cuáles son los impactos y beneficios que traería esto, sobre todo para el sector minero, porque entiendo que de alguna u otra manera ya la energía renovable, especialmente la solar, está llegando dentro de este mercado regulado que tú has hablado. Sí, bueno, el potencial de diversificar las fuentes de generación siempre es la misma, ¿no? O sea, reducir dependencia de una sola fuente, incluso probablemente generar, digamos, autoabastecimiento, que obviamente genera mucho más confiabilidad en el suministro y obviamente en las actividades económicas que tienen estas mineras. Se están desarrollando muchas, muchas actividades, muchos desarrollos específicos, como por ejemplo, digamos, proyectos de energía solar en flotantes, que básicamente está generando mucho interés en empresas mineras, ¿no? Entonces, yo creo que para efectos prácticos, no solo los impactos, digamos, ambientales y sostenibles, sino también el de dependencia y, básicamente, como comenté al principio, el traslado de costos mucho más eficientes que los que existen en el mercado. Ahora, Brendan, cuéntanos un poco sobre el potencial de energías renovables en el Perú y si hay, digamos, empresas extranjeras en este momento mirando para poder invertir en energías renovables en el Perú. Sí, a ver, el potencial lo traduzco así. Tenemos un consumo de 7 gigavatios, tenemos un potencial de gran escala solar de 25 gigavatios, o sea, consumimos 7.000 megas, tenemos un potencial de 25.000 megas solar, de 20.000 megas eólico, de 70 y tantos megas hidroeléctrico, que incluye también la convencional y la no convencional, geotermia de 3.000 megavatios, etcétera. O sea, nosotros podemos convertirnos en un hub de exportación de electrones de Sudamérica. Ya, si no lo hacemos, es porque simplemente no nos hemos organizado ni nos hemos tratado esos objetivos. Entonces, yo creo que es por ese lado, digamos, es muy importante reconocer el potencial que tenemos de generación de energías renovables en el Perú. Estamos a punto de elegir un nuevo gobierno, Brendan, y me gustaría conocer tu punto de vista, en nombre, por supuesto, de la asociación que presides. Entonces, ¿qué esperarían de esta nueva administración gubernamental en cuanto a estimular, incentivar la inversión en las energías renovables? Sí, yo creo que independientemente de quién entre y el perfil que tenga, nosotros como asociación siempre vamos a mantener nuestra posición, que es la de promocionar energías renovables y poder masificar el consumo renovable en todos los sectores del país, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros seguimos el trabajo de, continuamos el trabajo de un poco informar, después de la experiencia que, la reciente experiencia que hemos tenido, necesitamos informar a todos los actores políticos de los beneficios de las energías renovables, que no caigan en este juego de un tema del pasado, ¿no? De satanizar a las energías renovables por los subsidios que se entregaron en su momento a incluso la eólica y la solar, ¿no? O sea, los precios se han reducido desde 200 dólares que se adjudicaron en las primeras subastas en el 2009, a la fecha en España se han adjudicado un menor precio en enero a 14 euros, la solar. O sea, 200 dólares, 14 euros, ¿no? O 16 dólares es una reducción extraordinaria. Entonces, tenemos que aprovechar estos recursos, tenemos que aprovechar estos costos y trasladarlos a todos, ¿no? Tanto a empresas como a usuarios, digamos, domiciliarios, regulados, ¿no? Y en esa línea creo que debería enfocarse tanto cualquier gobierno, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no? Creo que debemos trazarnos como país un mismo norte. Ok. Estuvo con nosotros Brendan Oviedo, presidente de la Federación Peruana de Energías Renovables. Muchas gracias, Brendan, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a una pausa comercial y revisamos. Contacto Corredores de Seguros Más de 28 años de experiencia en sectores de alto riesgo. Especialistas en prevención de riesgos y administración de seguros que garantizan la continuidad del negocio de nuestros clientes. Controlamos los seguros exigidos a contratistas a través de una moderna plataforma digital. Todo gran desafío implica riesgos. Juntos podemos superarlos. Contacto Corredores de Seguros A continuación, quisiera presentarles el análisis financiero desde Wall Street, Nueva York, a cargo de José González. Gracias, Jorge. En medio del inicio de la pandemia el año pasado y la declaración de las cuarentenas, ningún sector fuera del turismo experimentó severas correcciones como el sector industrial, afectando severamente los precios del acero. Estos, sin embargo, están experimentando una recuperación sin precedentes en virtud de la reactivación económica y la lentitud de las plantas de acero en reactivar la producción que viene generando escasez en el metal. Según CNN, luego de llegar a un precio de 460 dólares por tonelada, el acero laminado en los Estados Unidos está transando en niveles de 1.500 dólares la tonelada que triplica el precio promedio en los 20 años. El ritmo de ganancias en los precios no podría mantenerse en la medida que el mercado podría estar creando una burbuja. Según CNN, Bank of America considera que el incremento en los precios ha debido más a escasez que a demanda y que una corrección debería darse una vez se normalice la oferta. La pregunta que se hacen los expertos en el metal es la dimensión y rapidez de la corrección que consideran podría ser sustancial. La dinámica del precio del acero reproduce similares dinámicas en activos reales que han experimentado incrementos sustanciales en sus precios a raíz de tasas e interés bajas, exceso de liquidez en el mercado y cuellos de botella logísticos generados por cierres prolongados entre productores industriales. El precio de los chips para computadoras, madera, cloro y materiales primas para empaques, por ejemplo, han experimentado dinámicas similares a las del acero. Tal dinámica es sin embargo diferenciada de la que están experimentando metales como el cobre y el litio y otros minerales asociados a la transición energética cuya dinámica obedece a cambios fundamentales en la producción de energía a nivel global. Nos vemos la próxima semana en Rumbo Minero desde Nueva York. Muchas gracias a José González por el comentario financiero desde Wall Street Nueva York. Bien, nos encontramos con Miguel Cardoso. Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Rumbo Minero y muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, Jorge, César, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar acá. Miguel, tú siendo una de las personas con más conocimiento en el sector minero, ¿cómo podemos este programa no solamente llega a Lima sino ni a la señal de cable sino llega a nivel nacional? Y nos escriben muchos estudiantes, nos escriben muchas personas de todas las de todos los pensamientos, digamoslo así, políticos. ¿Y cómo podemos hacer que la gente pueda entender de una manera más didáctica este problema de embudo, de atoro que tenemos porque las mineras pagan su canon minero, ¿no? Pero no llega el dinero. Lamentablemente la eficiencia del gobierno no es la adecuada, entonces no llega el dinero y esta falsa sensación que tienen las comunidades aledañas aledañas a veces es en cierta forma entendible porque si tiene un gobierno ineficiente que no ejecuta el canon para que ellos puedan disfrutar de obras de obras además que les dan un mejor apoyo para sus trabajos para sus emprendimientos, entonces no tienen esa sensación de mejora. Entonces, ¿cómo podemos desentrampar este tema? Como país hemos venido fallando por los últimos 200 años por lo menos mientras hemos tenido la república y esa es la verdad de las cosas, nuestro problema no es un problema de hoy, es un problema histórico y se hace evidente hoy y eso estamos notando cuando estamos yendo a las regiones a presentarles la realidad de la minería, las contribuciones que hace, las posibilidades que hay para que esta actividad genere desarrollo social, genere prosperidad para los peruanos. Toda la gente comienza a tomar conciencia de que somos pobres porque no sabemos hacer las cosas, porque no las hacemos bien. No es un gobierno, son todos los gobiernos, es el Estado, son los gobiernos subnacionales también, tenemos una cantidad impresionante de gobernadores regionales condenados por la justicia, tenemos presidentes que también han tenido problemas similares, o sea, estamos en un problema donde la corrupción es un tema, pero además la ineficiencia es un tema mayor, o sea, ese es el problema. Nosotros tenemos los recursos, justamente hoy día conversábamos con algunos periodistas en Apulímac y les decíamos, los países para progresar necesitan aprovechar las ventajas que tienen, las ventajas competitivas que tienen. ¿Cuál es el país que tiene el mayor PBI per cápita en el mundo? Singapur. ¿Qué tiene Singapur? Una ubicación geográfica envidiable. Es el hub del mundo y lo aprovechan, lo aprovechan al máximo. Y así como ellos, como ellos, hay otros países que tienen otras ventajas y que también las aprovechan y Noruega, por ejemplo, con el tema del petróleo y el transporte de este petróleo. Y Canadá y Australia hicieron lo mismo basados en su minería. De acuerdo. Yo quería, justamente, en virtud de lo que has mencionado y el contacto que nos narras has tenido con algunos periodistas en Apulímac y estando en esa línea, ¿no? Dentro de la organización de rumbo a Perumín que ya se ha realizado en Arequipa y se va a tener que proyectar a otras regiones mineras del país. ¿Cómo centrar el planteamiento de armonizar a los gobiernos tanto del Poder Ejecutivo, el gobierno central, como los gobiernos subnacionales, la sociedad, las empresas mineras? ¿Qué mensaje se está llevando a estas regiones? Sin duda, hay cambios estructurales que hacer en el país. La regionalización ha sido un proceso fallido. Eso me queda a mí muy claro. Estas parcelas de territorio aisladas que tenemos no funcionan bien. una periodista justo nos preguntaba ¿no? Bueno, Arequipa sí, está funcionando, están creciendo. Arequipa está no solamente reduciendo la pobreza a menos a un dígito ya, sino que además de eso están exportando, están exportando manufactura industrial y ya llegaron a más de 100 millones de dólares de exportación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en el Cusco para que pase lo mismo? Y Cusco tiene quizás una población también grande, hay otros que tienen una población pequeña como Moquegua y bueno, con lo que reciben la repartición es mucho más eficiente y Moquegua está claramente en la punta de desarrollo como región, ¿no? Entonces, no solamente es cuestión de cómo hacemos las cosas aisladamente, sino cómo las hemos integrado, pero esos son temas estructurales, o sea, hacer un cambio en el esquema de regionalización y comenzar a usar más bien una estructura más transversal del país va a tomar un tiempo, por supuesto, y el problema no puede esperar, tenemos que resolverlo ahora. Entonces, si nosotros tentamos y desarrollamos criterios de desarrollo territorial, lo más importante es que desde el punto de vista de infraestructura las regiones tienen que comenzar a integrarse hasta que lo puedan hacer políticamente. Miguel, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en Rumbo Minero, por esclarecernos además los temas de coyuntura que son tan importantes en el sector minero. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Muchas gracias Jorge, muy amable, César, un placer. Bien, vamos ahora a una pausa comercial y regresamos. Eton Perú, somos parte de Eton Corporation, transnacional con más de 100 años, brindando soluciones para la gestión inteligente de energía. Contamos con una gran base instalada dentro del sector minero, experiencia que nos llevó a implementar nuestro centro de servicios en la ciudad de Arequipa, donde atendemos a nuestros clientes con estándares de nivel global. Eton, Powering Business, Portwide. A continuación, vamos al bloque de proveedores mineros del Perú. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero. Bien, como habíamos anunciado, nos encontramos con el gerente general de Internexa, el señor Sergio Mavila. Bienvenido, Sergio, a Rumbo Minero y como primera pregunta, por favor, cuéntanos un poco sobre Internexa, los productos y servicios para el sector minero y cuánto tiempo vienen operando en el país. Hola, Jorge, muchas gracias por la invitación. Te cuento un poco cuál es la historia de Internexa. Bueno, Internexa es una compañía de telecomunicaciones y de tecnologías de la información. Opera en el Perú alrededor de ya 12 años y te puedo decir que en el 2016 Internexa tuvo un cambio en su estrategia. Internexa era una compañía que usualmente vendía servicios a operadores de telecomunicaciones y que a partir del 2016 empezó a comercializar servicios hacia el sector corporativo. Internexa es una compañía que es parte del grupo ISA colombiano y es una compañía que tiene su core de negocios en lo que es la transmisión de energía. En el Perú la otra empresa del grupo es Red de Energía del Perú y con ellos pues hacemos una serie de sinergias que básicamente la principal de ellas es poder montar fibra óptica sobre las torres de alta tensión que están distribuidas a lo largo del Perú. Sobre los productos que me mencionaste yo quisiera resaltar dos productos principalmente dos líneas de producto. La primera es la de conectividad que consiste básicamente en llevar acceso a internet y transmisión de datos hacia nuestros clientes corporativos. Ello a través de nuestra red de fibra óptica. Tenemos cerca de 5.000 kilómetros de fibra óptica desplegados a nivel nacional en zonas interurbanas y zonas rurales. Y el segundo producto que acabamos de lanzar es un producto cloud que es una nube local que llamamos Thunder que es básicamente para procesamiento de datos y cloud computing básicamente. Sergio, ¿nos puedes comentar por favor acerca de cómo se está desarrollando el segmento, el sector en el cual ustedes vienen participando, el segmento de negocio, esta unidad y cuáles son las proyecciones comerciales para el año 2021 en la segunda mitad ya de este año. De acuerdo, Internet es una compañía que ha venido creciendo en los últimos cinco años alrededor de un 60-70% en ingresos, proyectamos para final de año superar los 30 millones de dólares en ingresos y muchos de estos ingresos están orientados a brindar servicios al sector minero. Ahí nos ha ido bastante bien. Ya tenemos alrededor de 12 unidades mineras conectadas con nuestra fibra óptica y esto se logra básicamente por la sinergia y por tener la fibra sobre las líneas de alta tensión. Todas las mineras demandan energía y demandan conectarse a subestaciones eléctricas y en muchas de esas subestaciones nosotros ya estamos y representan nodos para nosotros. Entonces eso hace muy fácil el brindar y desplegar servicios hacia las distintas minas que hay a lo largo del Perú. Las proyecciones son buenas a pesar de la pandemia y a pesar pues de la situación política que estamos viviendo de cara de cara a las a las elecciones ¿no? Esperamos que esto pues hay un ganador de 6 de junio y esto pueda seguir avanzando. Sergio, cuéntanos un poco sobre las innovaciones y lanzamientos de Internexa. Bueno, en términos de conectividad hemos trabajado en abrir nuevos nodos. Hemos abierto un nodo en la ciudad de Tagna, hemos abierto un nodo en la ciudad de Yurimaguas, hemos abierto un nodo en Puno, hemos abierto un nodo en Moyogamba, hemos abierto un nodo en la ciudad de Tarapoto, es decir, nuestra red se está expandiendo, ¿no? Eso por el lado de conectividad y por el otro lado en noviembre del año pasado se lanzó el servicio de cloud que denominamos Thunder, que es una nube local, ¿no? Que permite básicamente dar servicio de infraestructura sobre esta y plataforma sobre esta nube, ¿no? ¿Cuál es la idea? La idea es darle un servicio integral a las mineras y a nuestros clientes corporativos en general que incluye la conectividad, es decir, llevar transmisión de datos e internet hacia la mina, darle la parte de procesamiento local de todos los sistemas de información que puedan tener. El sector minero es un segmento que se está modernizando, que se está transformando digitalmente cada vez con mayor velocidad y se está automatizando y para eso se requiere conectividad y se requiere procesamiento de datos. Entonces, digamos que nos alineamos en esa tendencia y podemos hacer un complemento creo que bastante interesante para las mineras en esos temas tecnológicos y de automatización en los que están trabajando y desarrollando. Ha descrito muy bien entonces la importancia que tiene en favor del desarrollo minero. Finalmente, dinos, Sergio, cuéntanos acerca de cuál es el universo laboral que ustedes tienen con cuántos trabajadores están realizando este emprendimiento. Ok, Internet es una compañía que tiene operaciones en cinco países, ¿no? En Perú tenemos trabajadores directos, cerca de 41 empleados directos y una serie de empresas pues contratistas que nos dan toda la parte de soporte en operación mantenimiento y una serie de aliados tecnológicos también que complementan muy bien nuestra oferta. Entonces, la compañía ha crecido, la compañía tiene 12 años en el mercado y creo que la tendencia que tenemos de desarrollarla es muy positiva y pensamos que el sector minero es clave para nuestro desarrollo. De acuerdo. Bien, Sergio, muchísimas gracias por estar con Rumbo Minero, muy interesante y felicitaciones por la gestión, veo que están creciendo a buen ritmo y son aliados estratégicos importantes para el sector minero. Esperamos tenerte en otra oportunidad para poder conversar sobre cómo van esos avances en la expansión. De acuerdo, Jorge, y muchas gracias por la invitación, César, Jorge, a su disposición para lo que necesiten y un último mensaje, no estamos muy enfocados no solamente en minería sino en llevar internet y conectividad a la mayor parte del Perú y conectar a cada vez más peruanos. Esa es un poco nuestra misión. Gracias Sergio. Bien, vamos a una pausa comercial y revisamos. GSG Advisors Financiamiento para proyectos mineros GSG Advisors Capital para ampliación de operaciones GSG Advisors Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano GSG Advisors Alternativas seguras de primer nivel para su compañía GSG Advisors en Norteamérica pensando en el Perú Y aquí en Rumbo Minero presentamos ahora el bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú Querida comunidad en el año de nuestro Bicentenario Nacional atravesamos una crisis sin precedentes una crisis que pone en riesgo todo lo que hemos construido como sociedad para el bienestar de nuestra población hoy más que nunca necesitamos espacios de diálogo para generar consensos en torno al desarrollo de nuestro país y ello involucra desde luego el impulso de nuestras actividades productivas por este motivo y tomando en cuenta que en este 2021 celebramos 200 años de independencia el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú y el Comité Organizador de Perú 1035 el cual presido desarrollará Rumbo a Perumín Edición Bicentenario cuya narrativa central será generando prosperidad para los peruanos Rumbo a Perumín busca fomentar un debate abierto e inclusivo en torno a la minería buscando analizar la relevancia que ha tenido para el país y para replantear el rol que tendrá frente al escenario de crisis actual y en el desarrollo nacional de mediano y largo plazo en estos espacios de conversación y debate se espera la participación de autoridades académicos empresas privadas comunidades y líderes políticos con un rol protagónico en este año electoral es importante contribuir a que la mayor cantidad de peruanos posible conozca las propuestas de desarrollo de los aspirantes a la presidencia y al Congreso de la República y es que una propuesta de desarrollo en el Perú para que sea exitosa debe tener al sector minero como un pilar fundamental de igual manera junto a las propuestas sobre política del sector necesitamos construir una nueva visión sobre la distribución de la importante riqueza minera en nuestro país el programa incluye jornadas descentralizadas para escuchar a las autoridades regionales y locales así como a las comunidades sabemos que en muchas regiones la minería cumple un rol protagónico en su progreso y desarrollo esperamos brindar propuestas que contribuyan a su mejor aprovechamiento sigan conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales estamos convencidos de que este es un año decisivo para nuestro país y queremos contribuir con propuestas e ideas que sean beneficiosas para todos ahora escuchemos a Ricardo la voz con el comentario minero de la semana un cordial un cordial saludo a todos luego de revisar el último plan de gobierno difundido por Perú Libre mi conclusión es que dicho partido político primero tiene un gran desconocimiento del sector minero y segundo cree que la producción minera existe por arte y magia de algo y que perdura infinitamente en el tiempo su propuesta solo está enfocada en cómo incrementar la participación de los ingresos y rentas del Estado sin mencionar ninguna línea en cómo promover su generación las medidas planteadas en dicho plan son las siguientes primero crear un nuevo impuesto a las sobreganancias ello desconoce totalmente la última reforma realizada en el 2011 la cual justamente fue hecha para capturar dichas ganancias que ocurren en momentos de altos precios ello ha permitido recaudar más de 7 mil millones de dólares segundo menciona realías en fusión de ventas las realías que actualmente se cobran fueron determinadas luego de un largo análisis y discusión técnica con las cuales se determinó que la mejor forma de que el gobierno capture más sin afectar la economía financiera de las empresas era que se establezca sobre la utilidad operativa ello a la fecha ha permitido recaudar más de 6 mil millones de dólares y tercero menciona la renegociación de los contratos de estabilidad los contratos de estabilidad son contratos de adhesión es decir no ha existido negociación sobre ellos por parte de las empresas las condiciones fueron establecidas por el estado y están determinadas por ley el último contrato que se firmó fue en el 2019 y actualmente solo existen 6 contratos de estabilidad vigentes uno de ellos vence a fin de este año es decir casi todas las empresas mineras que operan hoy en día en el Perú lo hacen sin ningún contrato de estabilidad la sostenibilidad fiscal no se logra ahorcando a los contribuyentes sino ampliando la base tributaria y fomentando mayor inversión y con ello mayor producción lo cual redundará en mayores pagos de impuestos en todo el proceso del desarrollo minero por último el plan menciona que la motivación de estas medidas es obtener mayores recursos para invertir educación y salud cuando está demostrado que no ha existido escasez de recursos públicos para ello sino que la deficiente infraestructura es resultado de una mala gestión con este comentario me despido hasta la próxima semana muchas gracias muchas gracias a Ricardo Labo por el comentario de la semana César interesantes ambas entrevistas por cierto y muy importante saber a través de el señor Oviedo de que en efecto se está mejorando la conectividad en las áreas mineras y a través de Miguel Cardoso lo que tú habías señalado en la presentación la importancia que tiene una buena gestión de los gobiernos subnacionales para la ejecución del cano hace falta una reestructuración del estado para que esto se pueda optimizar así es bien justamente para hablar de temas importantes viene ya la gran feria de la minería su nombre Expo Mina Perú adelante por favor en el año de nuestro bicentenario nacional el anuncio del inicio de la construcción de siete proyectos mineros marcará la pauta para la reactivación y el crecimiento económico del país así Expo Mina Perú avanza impulsando las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores participa con nosotros en la gran feria minera de Lima presidida por Víctor Gobitz de compañía minera Antamina no dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante de la reactivación económica presentaremos la conferencia internacional de minería y el congreso latinoamericano de compradores mineros separa tu stand en Expo Mina Perú y haz negocios con el sector minero Alfredo muchas gracias y me toca decirle a todos ustedes televidentes que están vinculados al sector minero si quieren ampliar su red de negocios optimizar sus relaciones no deje de anunciar en la revista más importante del rubro que es rumbo minero y así lo sostienen los indicadores recogidos por la prestigiosa empresa Ipsos veamos según encuesta realizada el 49% de los entrevistados considera a rumbo minero como la mejor revista del sector minero además 61% de los entrevistados considera a la revista rumbo minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero fuente Ipsos bien hemos llegado al final del programa César muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros bien no se olviden sábados 9 de la mañana domingo 6 de la tarde antes de los programas políticos estaremos acá con rumbo minero y en minutos estaremos con Perú Construye para hablar de lo que es construcción e infraestructura a nombre del grupo Digama muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos todos los fines de semana expomina Perú 2021